En este pequeño documental vamos a explorar en profundidad esta ley universal, desentrañando sus secretos y aprendiendo, con ejemplos prácticos incluidos, cómo podemos aplicarla en nuestras vidas para alcanzar nuestros deseos. Así que si estás listo para adentrarte en el increíble mundo de la ley del espejo para comprenderla y usarla a tu favor, sigue conmigo hasta el final. La ley del espejo, también conocida como la ley de correspondencia, es un principio que forma parte de la filosofía hermética y está relacionada con la física cuántica. Esta ley sostiene que todo lo que percibimos en el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. En otras palabras, nuestras experiencias exteriores son un reflejo de nuestras creencias, pensamientos y emociones. En el contexto de la física cuántica, esta ley cobra una nueva relevancia, ya que la naturaleza de la realidad misma se ve influenciada por la observación y la conciencia del observador. Según la física cuántica, la realidad no es fija y estática, sino que está en constante flujo y se ve afectada por la percepción y la conciencia de los observadores. La idea de cocreación es fundamental en este contexto. Según esta noción, nosotros, como observadores conscientes, participamos activamente en la creación de nuestra realidad a través de nuestros pensamientos, actitudes, emociones y creencias. Esto significa que no somos simplemente víctimas pasivas de las circunstancias, sino que tenemos el poder de influir en nuestra realidad a través de nuestra percepción y conciencia. Ahora veamos cómo podemos aplicar estos principios en la vida cotidiana. Aquí os traigo los cinco métodos más efectivos para utilizar la ley del espejo en nuestra realidad y lograr modificarla para conseguir nuestros objetivos. 1. Reestructuración de creencias limitantes. Si creemos en nuestra incapacidad para lograr algo, es probable que esa creencia se refleje en nuestra realidad externa. Para cambiar esto, es necesario identificar y reestructurar esas creencias limitantes. Mediante la práctica de la autoindagación y la sustitución de pensamientos negativos por afirmaciones positivas, podemos reprogramar nuestra mente y, en consecuencia, alterar la forma en que percibimos y experimentamos el mundo exterior. 2. Visualización creativa. La visualización creativa es una herramienta poderosa para influir en nuestra realidad. Al visualizar con claridad y emoción el logro de nuestros objetivos, estamos enviando señales claras a nuestra mente subconsciente y al universo sobre lo que queremos manifestar en nuestra realidad. Este proceso de visualización no sólo afecta nuestra percepción interna, sino que también influye en el mundo exterior, atrayendo eventos, circunstancias y personas que se alinean con esa visión. 3. Practicar la gratitud. El agradecimiento es una forma efectiva de cambiar el enfoque de nuestra atención hacia aspectos positivos de nuestra realidad. Al enfocarnos en lo que ya tenemos y sentirnos agradecidos por ello, estamos enviando una señal al universo de que estamos abiertos y receptivos a recibir más bendiciones. Esto, a su vez, puede atraer más experiencias positivas a nuestras vidas, ya que estamos sintonizando nuestra energía con la abundancia y la positividad. 4. Actuar como sí. El principio actuar como sí implica adoptar las actitudes y comportamientos de la persona que queremos llegar a ser, incluso antes de que la realidad externa lo refleje. Al actuar como si ya hubiéramos alcanzado nuestros objetivos, estamos enviando poderosas señales a nuestra mente subconsciente y al universo sobre el tipo de realidad que deseamos experimentar. Esta práctica no sólo fortalece nuestras creencias internas, sino que también nos lleva a tomar acciones que están alineadas con esa nueva identidad que estamos forjando. 5. Elevación de la energía. Nuestra energía y vibración tienen un impacto directo en la realidad que experimentamos. Cuando elevamos nuestra energía a través de actividades que nos traen alegría, amor, paz y gratitud, estamos sintonizando nuestra vibración con experiencias positivas y armoniosas. Esto, a su vez, puede atraer situaciones, personas y oportunidades que estén en resonancia con esa vibración elevada. Para comprender mejor cómo aplicar la ley del espejo y la física cuántica en la co-creación de nuestra realidad, vamos a ahondar un poco más, explorando tres ejemplos prácticos de cómo utilizar esta ley para influir en nuestra realidad y moldearla a nuestro favor para alcanzar nuestros objetivos. Ejemplo práctico 1. La manifestación de la abundancia. Imagina que una persona está experimentando escasez financiera. Según la ley del espejo, su realidad externa de escasez puede ser un reflejo de su realidad interna de creencias limitantes sobre el dinero y la abundancia. Para cambiar esta situación, la persona puede comenzar por cambiar sus pensamientos y creencias acerca de la abundancia. El primer paso es identificar y cuestionar las creencias limitantes sobre el dinero. La persona puede explorar de dónde surgieron esas creencias y cómo han influido en su percepción de la realidad. Una vez identificadas, se pueden reemplazar por creencias más empoderadoras y positivas acerca de la abundancia y la prosperidad. A continuación, la persona puede practicar la visualización creativa para imaginar y sentir la sensación de tener abundancia en su vida. Al hacer esto, está utilizando la física cuántica para influir en la energía y la manifestación de la realidad. Al enfocarse en la sensación de abundancia y sentir gratitud por lo que ya tiene, está atrayendo más abundancia hacia su vida. Además, la persona puede tomar acciones concretas que estén alineadas con la creación de abundancia. Esto puede incluir la búsqueda de oportunidades laborales, la gestión de las finanzas de manera consciente y el establecimiento de metas financieras claras. Cada acción tomada estará reflejando su compromiso con la manifestación de la abundancia en su realidad externa. Ejemplo práctico 2. Relaciones saludables Supongamos que una persona enfrenta desafíos en sus relaciones interpersonales. Según la ley del espejo, estas dificultades pueden estar relacionadas con patrones de pensamiento y emociones internas que influyen en la forma en que se relaciona con los demás. Para mejorar esta situación, la persona puede explorar y transformar sus creencias y percepciones sobre las relaciones. En primer lugar, la persona puede revisar sus patrones de pensamiento y creencias sobre las relaciones. ¿Hay creencias limitantes sobre la confianza, la intimidad o el compromiso que podrían estar afectando su realidad externa? Cuestionar y redefinir estas creencias puede ser el primer paso hacia la transformación de sus relaciones. Además, la persona puede practicar la empatía y la comprensión hacia las experiencias y perspectivas de los demás. Al cambiar su percepción de las relaciones y adoptar una actitud más abierta y comprensiva, estará creando un cambio positivo en su experiencia con los demás. La práctica de la comunicación consciente y la escucha activa también puede contribuir a mejorar las relaciones. Al ser más consciente de sus interacciones con los demás y comunicarse de manera clara y compasiva, la persona puede influir positivamente en la calidad de sus relaciones. Ejemplo práctico 3. Salud y bienestar. Imaginemos a alguien que enfrenta desafíos de salud y bienestar. Según la ley del espejo, la salud y el bienestar físico pueden ser reflejos de la salud y el bienestar emocional, mental y espiritual. Para mejorar su situación, la persona puede explorar la interconexión entre su cuerpo, su mente y su espíritu, indagando en qué zonas pueda existir pérdida de coherencia. Por otro lado, la persona puede examinar sus pensamientos y creencias sobre la salud. ¿Hay patrones de pensamiento negativo o de autolimitación que podrían estar afectando su bienestar físico? Identificar y reemplazar estas creencias limitantes con pensamientos más positivos y empoderadores puede ser un paso crucial hacia la mejora de su salud. La práctica de técnicas de autocuidado, como la meditación, la respiración consciente, el ejercicio y una alimentación saludable, puede contribuir a la armonización del cuerpo, la mente y el espíritu. Al enfocarse en la nutrición, el movimiento consciente y la conexión con su ser interior, la persona puede influir en su estado de salud y bienestar. Tras estos ejemplos prácticos y continuando en el contexto de la salud, me gustaría hacer una referencia especial a un maravilloso libro. La biología de la creencia es un libro revolucionario escrito por el renombrado biólogo celular Dr. Bruce Lipton. En su obra, Lipton desafía la creencia convencional de que nuestros genes controlan nuestra vida y, en su lugar, presenta una visión en la que nuestros pensamientos y creencias tienen un impacto directo en nuestra biología y, por lo tanto, en nuestro bienestar general. Una de las principales ideas presentadas por Lipton es que nuestras células son profundamente influenciadas por el ambiente en el que se encuentran, incluyendo el ambiente interno de nuestros cuerpos y el ambiente externo de nuestras experiencias. Esto significa que nuestros pensamientos, emociones y creencias pueden tener un impacto directo en la forma en que nuestras células funcionan, lo que a su vez puede afectar nuestra salud y bienestar. Lipton argumenta que nuestro subconsciente, que es responsable de la mayor parte de nuestras actividades diarias, tiene un papel crucial en la determinación de nuestra biología. Nuestras creencias subconscientes, especialmente aquellas que hemos adquirido durante la infancia, pueden influir en la forma en que nuestras células responden a su entorno. Si tenemos creencias negativas arraigadas en nuestro subconsciente, esto puede conducir a respuestas biológicas negativas, como el estrés crónico, que ha sido vinculado a una serie de problemas de salud. Una de las contribuciones más significativas de Lipton en la biología de la creencia es la idea de que nuestras creencias pueden ser cambiadas y que al cambiar nuestras creencias podemos influir positivamente en nuestra biología. Esto no sólo puede conducir a una mejor salud física, sino también a una sensación general de bienestar y plenitud en la vida. En resumen, la biología de la creencia ofrece un paradigma radicalmente nuevo sobre la relación entre la mente y el cuerpo. Al desafiar la creencia convencional de que nuestros genes controlan nuestra vida, Lipton nos insta a tomar el control de nuestras creencias y pensamientos y a reconocer el poder que tenemos para influir en nuestra propia biología. Este libro es una lectura esencial para cualquiera que esté interesado en comprender cómo nuestras creencias y pensamientos pueden impactar nuestra salud y bienestar. Por otro lado, no quería dejar de exponer la importancia de las hormonas del estrés y la felicidad. Las hormonas del estrés y de la felicidad, cortisol y serotonina respectivamente, desempeñan papeles cruciales en nuestra salud mental y física. El cortisol, liberado en respuesta al estrés, puede tener efectos negativos en la salud si se mantiene elevado de manera crónica, contribuyendo al aumento de peso, trastornos del sueño y su presión del sistema inmunológico. Por otro lado, la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, influye en el estado de ánimo y el bienestar emocional. Existe una correspondencia entre nuestras emociones y creencias y la liberación de hormonas que afectan a nuestras células, impregnándolas de felicidad o de veneno. Por eso es tan importante estar atentos a cómo nos sentimos y a nuestras creencias y buscar formas de promover emociones positivas y saludables para beneficiar a nuestras células y a nuestra salud en general. La modulación consciente de estas hormonas se logra a través de prácticas que aborden tanto el estrés como la felicidad. La meditación y la atención plena, como el mindfulness, son efectivas para reducir los niveles de cortisol, proporcionando un enfoque relajante que contrarresta la respuesta al estrés. Además, el ejercicio regular libera endorfinas, ayudando a contrarrestar los efectos negativos del cortisol. Para la serotonina, una dieta equilibrada rica en triptófano, un precursor de esta hormona, es fundamental. Alimentos como productos lácteos, pavo y nueces pueden contribuir a mantener niveles saludables de serotonina. La exposición a la luz solar también desempeña un papel, ya que regula los ritmos circadianos y afecta positivamente a la síntesis de serotonina. La conciencia juega un papel vital en la modulación de ambas hormonas. Prácticas positivas, como la expresión de gratitud y participación en actividades placenteras, estimulan la liberación de serotonina. La terapia cognitivo-conductual aborda patrones de pensamiento negativos que pueden afectar la producción y recepción de serotonina. Un enfoque integral implica no sólo la práctica de técnicas específicas, sino también la adopción de hábitos de vida saludables. La gestión efectiva del estrés, la organización del tiempo y el establecimiento de límites contribuyen a mantener bajos los niveles de cortisol. El apoyo social sólido y conexiones emocionales fuertes también son factores clave. En conclusión, la toma de conciencia a través de la adopción de enfoques correctos y las prácticas de autocuidado pueden modular de manera efectiva las hormonas del estrés y de la felicidad. Al adoptar un enfoque integral que incluya hábitos saludables y un autoexamen para la optimización de nuestras creencias, emociones, sentimientos y actitudes, podemos influir positivamente en nuestra salud mental y física, promoviendo un bienestar duradero. Conclusiones finales La ley de correspondencia, también llamada ley del espejo, es uno de los principios fundamentales del Kivalión, un texto que presenta enseñanzas herméticas sobre el universo y la naturaleza de la realidad. Según esta ley, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. En otras palabras, lo que ocurre en un nivel de existencia o en una dimensión tiene un reflejo o una correspondencia en otros niveles. Esta ley sugiere que existen patrones y similitudes entre los diferentes niveles de la realidad, desde lo más microscópico hasta lo más macrocósmico. La ley de correspondencia invita a considerar que hay una relación entre los diferentes planos de existencia y que lo que sucede en un nivel puede influir en otros niveles. Por ejemplo, las pautas observadas en el comportamiento de las partículas subatómicas también pueden reflejarse en los movimientos de los planetas en el sistema solar. Esta ley sugiere una conexión entre lo microscópico y lo macroscópico, lo interno y lo externo, lo material y lo espiritual. La comprensión de la ley de correspondencia puede ayudar a expandir la percepción y comprensión de la realidad. Al reconocer las similitudes y relaciones entre diferentes aspectos de la vida y el universo, se puede desarrollar una mayor apreciación de la interconexión de todas las cosas. Esta comprensión puede tener implicaciones tanto filosóficas como prácticas, ya que puede fomentar un sentido de unidad y armonía en la forma en que uno interactúa con el mundo que lo rodea. Desde una perspectiva filosófica, la ley de correspondencia invita a considerar que todas las cosas están interconectadas y que la separación o la dicotomía entre distintos aspectos de la realidad puede ser sólo aparente. Esto puede influir en la forma en que uno percibe su relación con el mundo y con los demás, fomentando el respeto por la diversidad y la interdependencia entre todas las formas de vida. Desde un punto de vista práctico, la comprensión de la ley de correspondencia puede ofrecer nuevas formas de abordar los desafíos y oportunidades en la vida. Al reconocer que lo que sucede en un nivel puede afectar a otros niveles, se puede adoptar un enfoque más holístico para la toma de decisiones y la resolución de problemas. En lugar de ver los problemas como situaciones aisladas, se puede buscar comprender cómo están conectados con otros aspectos de la vida y cómo las soluciones pueden tener impactos en múltiples áreas. Además, la ley de correspondencia puede fomentar una mayor conciencia de uno mismo y de cómo las propias acciones y pensamientos pueden influir en el mundo que nos rodea. Al reconocer que hay una correspondencia entre el mundo interno y el externo, se puede cultivar un mayor sentido de responsabilidad sobre el impacto que se tiene en el entorno y en las relaciones con otros. Toda la información ofrecida en este vídeo, junto con los ejemplos prácticos expuestos, ilustran cómo la aplicación de la ley del espejo y la comprensión de la física cuántica pueden influir positivamente en nuestra realidad. Al cambiar nuestras actitudes, enfoques, pensamientos, creencias y emociones internas, podemos co-crear intencionalmente una realidad externa que refleje más adecuadamente nuestros deseos y objetivos. Así que comienza a aplicar ya mismo la ley del espejo y sé el pintor consciente de tu lienzo de realidad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para ser notificado cuando se ha subido nuevo contenido o para explorar los demás vídeos ya existentes. También te animo a dejar comentarios y sugerencias. Hasta siempre y muchísimas gracias.